Tras una larga batalla contra el cáncer, uno de los pioneros de la sonora santanera, el cantante Pepe Bustos, y líder de los santaneros por varios años, murió este lunes debido a problemas de salud. A través de un comunicado de la Agencia de Relaciones Públicas de la única internacional sonora santanera se confirmó la muerte del cantante, famoso por interpretar temas como, perfume de gardenias, y, la boa. La última participación de Pepe Bustos fue en agosto de 2018, durante la entrega del micrófono de oro que otorga la Asociación Nacional de Locutores, de quien recibió un reconocimiento. La familia reveló que el cantante sufría padecimientos relacionados con el cáncer de próstata y la insuficiencia renal. Pepe Bustos fundó los santaneros, tras la muerte de su hermano, de su esposa y de Carlos Colorado.